Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les tengo una noticia muy importante, muy espectacular, que por ejemplo yo, al menos yo, tengo mucho tiempo de estar esperando este servicio aquí en Mechocanejo, pues resulta que ya tenemos fibra óptica aquí en el pueblo con unas velocidades impresionantes. Ya no voy a batallar tanto para subir este contenido para todos ustedes, así que vamos a ver qué tal, que lo vean ustedes de viva mano, la velocidad que nos alcanza la fibra óptica aquí en Mechocanejo y vamos a hacer, aquí en la pantalla les está apareciendo el test de velocidad en tiempo real como lo estoy viendo yo, y vamos a ver, primera que nada, que estemos conectados a la red 5G, si ven ahí en el Wi-Fi Net 5G está conectado a esa red, y vamos a hacer el test de velocidad en este momento para que ustedes lo vean igual que yo. Iniciamos la prueba de velocidad y vean la velocidad que tenemos de bajada primero, estamos viendo la velocidad de bajada, yo contraté el de 100 megas de bajada con 100 megas de subida simétricos, y bueno, pues ahí está la bajada, 94.1 es lo que arroja el resultado, y la subida, obviamente pues está haciendo el análisis, y 93 de subida, son las, lo que estamos manejando en este momento, ahí pueden ver ustedes el test de velocidad, pero vamos a irnos a otro, a otro test de velocidad, acá lo tengo yo en esta parte, que se llama Meteor, Meteor ahí dice que estoy conectado a Wi-Fi Net 5G, y vamos a comenzar de velocidad para que vean cuánta es la velocidad que andamos manejando con este servicio nuevo de internet, de bajada nos arroja una velocidad de 98.5 y de subida a 86 megas, cuando en la compañía anterior yo tenía contratado 27 megas de bajada, y me daba de subida, un mega de subida, así que imagínense todo lo que tardaría yo en subir estos videos, tardaba mucho, y ahorita que subo este video para todos ustedes, aquí en las redes sociales, pues vamos a ver qué tal nos va con la subida. Bueno, pues era todo, muchísimas gracias por estar al pendiente de este video, mi nombre es Gerardo Hernández, y nos vemos en el próximo video. Hola, sí, muy contento por tener fibra óptica al fin, aquí en Melchocanejo, cuídense mucho y puértense bien.